Buenos días, listo para pasar un día completo, comiendo conmigo Buenos días, bienvenidos a un vídeo más conmigo, soy Michelle Díaz y hoy tú me vas a acompañar todo el día comiendo ahorita es muy temprano y me voy a cambiar, me voy a preparar para ir a correr así que lo primero para despertar obviamente tiene que ser una taza de café así que ya está lista me voy a servir voy a prepararme algo de comer porque para correr lo ideal es siempre comer nunca ir a correr en ayuno es decir sin haber comido nada ahora vienen unos cachorros de visita Buenos días, cachorro uno, Chabela y cachorro dos, él es Luis Están pesados pero el punto de esto era no ir a correr sin haber comido nada porque te puedes sentir muy mal es un ejercicio que requiere de mucha energía entonces un estómago vacío un estómago sin nada no es la mejor opción así que una taza de café y algo de desayunar Después de una taza de café ya pueden hablarme podemos convivir un ejercicio ¡Vamos! Pues... vamos a comer cereal café y una barrita de avena con almendra, cacahuate y chocolate mucho carbohidrato porque lo necesitamos para correr se necesita mucho carbohidrato y más si lo haces diario más aparte haces otro ejercicio son las 6 de la mañana no tengo hambre pero ni modo todo sea por correr esos 5 kilómetros del día de hoy no, 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 Chave vamos, bomboña vamos terminamos de correr y vamos caminando a casa porque muero muero de hambre y siempre después de correr me tomo un batido de proteína para recuperar y ayudar a mis músculos a que crezcan y que puedan seguir teniendo la energía y la fuerza para salir a correr vamos vamos por el batido de proteína hola 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 y voy a hacer el batido de proteína perdí la cuchara que venía aquí entonces uso una cuchara normal no pasó nada una cuchara normal y le pongo cuatro cucharadas grandes esta proteína es vegana es decir que no viene de la leche no tiene productos animales casi todas las proteínas son de suero de leche es decir de viene de la leche de la vaca y estas proteínas veganas no están hechas de proteína vegetal como el chícharo el arroz la lenteja el amaranto y son un poco como tierrita pero la verdad es que se siente muy bien desde que yo tomo proteína vegana mi estómago es demasiado feliz no voy a echar agua y nos tomamos la proteína salud nos bañamos cambiamos y a trabajar vamos pruébenlo demasiado rico y dulce no sé si esto solo existe en México no creo pero si vienen a México compren clementinas 10 de 10 y ya son las 4 de la tarde así que mi hora favorita hora de comer vamos y una vez más estamos en la cocina hoy como buenos mexicanos teníamos que comer algo mexicano yo voy a comer pozole que es como un caldo de chile rojo que no pica con maíz y normalmente lleva carne de puerco de res o las dos o de pollo pero yo prefiero que sea de vegetales me gusta más entonces yo voy a comer un pozole de vegetales y también hay flautas que son tortillas de maíz muy grandes que se rellenan con carne con papa y con pollo creo y estas las doran en aceite y arriba le ponen lechuga limón salsa y pozole sabe más rico de lo que se ve y flautas arriba le ponemos lechuga y aquí limón cebolla cebolla rábano y salsa verde siempre verde así que y de tomar una limonada con fresa y creo que son pétalos de rosa Dios mío y un cachorro con hambre claro que sí yo al pozole le pongo rábanos mucho rábano le pongo también cebolla y le pongo limón vamos a comer y mientras como una comida muy mexicana y después de comer como la comida es muy pesada vamos a salir a dar un paseo a caminar un poquito para bajar todo ese pozole y ya son las siete y media de la noche ahora está oscureciendo muy temprano en México porque apenas empezó la primavera entonces está como ese cambio de invierno a primavera y aún estamos en la noche pero vamos a hacer nuestra cena y para cenar vamos a hacer un té y una tostada con salmón así que vamos la taza le vamos a poner agua ay no se ve bueno no se ve pero dice un mensaje dice la belleza no es causada solo es tenemos el pan tostado le vamos a poner esto que es hummus que es como garbanzo en pasta y le vamos a poner estos pocos pedazos que quedan de salmón y la cena se ve algo así no les pasa que lo más sencillo es lo más rico una estrella michelin al chef por favor y este fue un día completo comiendo conmigo cuéntame tú qué te parece mi alimentación y qué comes tú durante todo un día soy michel días hasta la próxima y recordad que con la suscripción premium de dreaming spanish podréis ver más de dos mil vídeos privados además de tres vídeos nuevos cada día un vídeo de nivel super beginner o beginner un vídeo de nivel intermedio y un vídeo avanzado además de tener acceso a varios beneficios más mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios y más i i i i i Gracias.